Historia del Santuario de San José, La Victoria Valle, Colombia, Suramérica. San José, La Victoria Valle, Colombia, Suramérica. Con pequeñas parcelas y grandes atos, el verde ostenta todas sus gamas. Es una armonía de colinas y valles, de pequeñas cementeras, de casas campesinas y grandes haciendas de riachuelo y caminos. En este cuadro que recuerda la leyenda bíblica de la tierra prometida, se asentaron acaudaladas familias españolas que supieron trasplantar a este suelo las rancias costumbres españolas. Eran servidas por numerosos esclavos, unas veces respetadas, y otras observadas con recelo por criollos honrados y trabajadores que vivían en esta comarca vallecaucana. Este hermoso sitio llamó poderosamente la atención de don Fernando Rivas y doña Felipa de Rivas, españoles muy ricos, respetados y admirados por sus moradores, quienes construyeron y habitaron la hacienda Las Arditas. Realmente no se sabe por qué se vinieron de España o qué falta cometió este español, porque al cabo de varios años llegó una orden gubernamental que condenaba a la horca al señor Rivas. Doña Felipa, al escuchar al pregonero que anunciaba la fatal condena y atribulada por la vergüenza y el dolor que sentirían su esposo y su familia, corrió al oratorio de la finca a rezar. Es importante notar que toda hacienda española tenía en su interior un sitio especial de oración, una pequeña capilla, donde dueños, hijos y esclavos se reunían a orar, pues para ellos la religión y la política eran valores muy importantes. La señora Felipa era muy devota de San José, porque según la tradición ha sido llamado el patrono de la Santa Muerte, es decir, que quien se acoge a él muere de forma natural. Ella le rogó al santo que librara a su esposo de la vergüenza de ser ahorcado y muriera de calentura, es decir, fiebre de 40 grados. Le prometió que parte de su riqueza la gastaría construyéndole una capilla y que haría traer de Barcelona una imagen tallada en madera muy fina que perdurara por muchos siglos. Efectivamente llegó el día en que el señor Fernando Rivas tenía que cumplir su condena y cuál sería la sorpresa de todos, al darse cuenta que el español había muerto la noche anterior tal como su esposa le había pedido a San José. Pasado los funerales, Doña Felipa reunió a los esclavos y los puso a trabajar en la consecución de los materiales, los cuales eran traídos desde el corregimiento de Holguín, mediante cadenas humanas de mano en mano. Escribió a Barcelona solicitando el envío del santo y de personas que conocieran sobre el arte colonial español para la construcción y ornamentación de la capilla. El frente es de estilo españada, o sea, campanario de una sola pared, en la que están abiertos los huecos para colocar las campanas. Arquitectónicamente, la capilla consta de un atrio, una nave al centro y dos vertientes sencillas que dan origen al cielo en forma de bóveda. Sobre el costado se localiza la sacristía y un pequeño cuarto que sirve de despacho cural. El presbiterio es un recinto independiente del seto de la iglesia. El 5 de febrero de 1832, durante el periodo republicano de la Nueva Granada y bajo el mandato de Francisco de Paula Santander, se inauguró con mucha pompa la capilla un 19 de marzo, día de la fiesta de San José, convirtiéndose en un centro de peregrinación que atraía personas no solo de la región, sino de distintas partes del país. Por ello, el excelentísimo señor Salvador Jiménez, enciso Lobos Padilla, obispo de Popayán, el 6 de mayo de 1838, concedió a la imagen de San José las siguientes indulgencias. A los que se confiesen y comulguen el día de su fiesta, a los que asistan a su fiesta devotamente todos los años el día de su patrono, a los que concurran con sus limosnas, a los que cuidan de su iglesia y de su aseo, y a los que asistiesen por la noche a rezar los gozos de San José. El texto original de las indulgencias inscrita en una tabla aún se conserva en el santuario. Este hermoso santuario fue irrespetado en su estructura colonial por sacerdotes que desconocían el valor histórico de esta joya religiosa, cambiaron los pisos de ladrillo por baldosa, le pusieron ventanas de vidrio y alteraron otros elementos que no correspondían al templo original. Fue saqueada también por personas inescrupulosas que se hicieron pasar por monjes cartujos, quienes se asentaron en la casa cural y la capilla y se apoderaron de objetos religiosos de oro, pinturas antiguas, ornamentos que habían sido guardados con mucho esmero y cuidado para que no se las robaran en las guerras civiles que tuvo que soportar el país. Gracias a las gestiones del párroco Gildardo Vélez y personas del corregimiento de San José como las familias Lorza, Montoya, Lasprilla, Álvarez, Marmolejo, Vélez, Rojas, entre otras, lograron que la capilla fuera declarada santuario e incluida en el patrimonio histórico de la nación y gracias a esta gestión se recibieron recursos económicos para reestructurarla nuevamente. Los habitantes y los nuevos párrocos se han preocupado por mostrarle a todos los coterráneos y turistas un hermoso santuario que ha perdurado a través de los años bajo la protección de San José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!